Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola amigos, muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de articulaciones rígidas. Articulaciones rígidas se refiere a una condición donde las articulaciones del cuerpo presentan dificultad para moverse con normalidad. Esta rigidez puede ir acompañada de dolor, de inflamación o una sensación de tensión en las articulaciones. Puede ser más pronunciada después de periodos de inactividad, como por ejemplo al despertarse o después de estar sentado por un tiempo. La rigidez en las articulaciones es común en condiciones como artritis o lesiones previas o también en personas mayores debido al desgaste natural de las articulaciones. Ahondemos más en los síntomas para comprender bien exactamente cuál es el padecimiento que hay que vencer, que hay que atender, que hay que resolver. Decíamos que dificultad para mover las articulaciones, especialmente después de largos periodos de inactividad, por ejemplo al despertarnos. Hay presencia de dolor en las articulaciones. Ese dolor puede variar desde el EVA intenso. Suele empeorar con el movimiento, cuando movemos la articulación o con la presión también. Hay presencia de inflamación, quiere decir que las áreas afectadas pueden estar hinchadas y por lo tanto sensibles al tacto. Esa sensación de tirantez o de tensión significa una sensación de rigidez o hay una limitación en el movimiento. Se percibe calor en las articulaciones en algunos casos. Las articulaciones pueden sentirse calientes o enrojecidas. Se escuchan crujidos o chasquidos. Al mover la articulación puede haber ese tipo de sonidos, crujidos o chasquidos. Especialmente si existe desgaste de cartílago. Hay una reducción del rango de movimiento. La articulación afectada puede moverse solo hasta cierto punto. Antes de sentirse bloqueada o incómoda. Eso limita la flexibilidad y dificulta actividades que requieren amplitud de movimiento. Presencia de fatiga muscular. Al intentar compensar la rigidez, los músculos alrededor de la articulación pueden fatigarse rápidamente o volverse dolorosos debido al esfuerzo adicional. Presencia de cambios en la postura. La rigidez prolongada puede llevar a alteraciones en la postura. Ya que el cuerpo pues intenta evitar el dolor. Y eso puede afectar el equilibrio. Puede afectar la alineación corporal. Se presenta un entumecimiento, un hormigueo. Esto es en algunas personas. La inflamación alrededor de las articulaciones puede presionar los nervios cercanos. Provoca sensaciones de hormigueo o entumecimiento en las extremidades. La persona percibe esa sensación de pesadez. Porque las articulaciones rígidas pueden sentirse pesadas. Como si requirieran de un esfuerzo extra para moverse. Se presenta lo que llamamos rigidez matutina. Esa es una característica común en la rigidez intensa al despertar. Puede durar desde unos minutos hasta varias horas esa rigidez matutina. Eso depende de la causa subyacente. Vamos a verlas después. La persona es hipersensible al clima. Algunas personas con rigidez articular. Sienten cambios en el dolor o la movilidad según el clima. Especialmente si se van a presentar ambientes fríos o húmedos. Hay más dolor. Tiene pérdida de fuerza la persona. Debido a que la falta de uso o el dolor al mover la articulación. Pues los músculos pueden perder fuerza. Lo que a su vez afecta la capacidad para realizar los movimientos adecuados. Los movimientos habituales. Eso es entonces los síntomas. Los signos de lo que es una articulación rígida. De manera formal este tipo de expresión de articulaciones rígidas se puede decir rigidez articular. Este término se utiliza en contextos médicos y profesionales para describir la limitación o dificultad de movimiento en las articulaciones. Hay otras maneras de decir coloquialmente de referirnos al padecimiento de rigidez articular como lo estamos nosotros denominando para mejor comprensión. Coloquialmente entonces a la rigidez articular se le puede llamar de varias formas. Así lo hace el paciente. Articulaciones duras, articulaciones entumidas, juntas tiesas, cuerpo rígido, articulaciones trabadas nos refiere bastante bien. Falta de flexibilidad. Eso también nos da una buena descripción de este tipo de padecimiento que denominamos en este tema rigidez articular. Bueno, vamos a ver las causas que ocasiona el padecimiento para poder ya elaborar la formulación. La descripción es para conocer, darnos idea, darnos cuenta cuando se va presentando la alteración, en este caso el padecimiento que es agresivo, sobre todo es muy postrante. La persona no puede realizar sus actividades rutinares o normales porque no puede hacer sus movimientos que requiere. Está muy limitada la persona. Bueno, la rigidez articular puede deberse a varias causas. Vamos a ver como cuáles. La artritis, ¿no? Las formas de artritis como la osteoartritis o la artritis reumatoide pueden desgastar el cartílago o inflamar la membrana sinovial. Y eso, claro, afecta la movilidad de la articulación. También otra causa puede ser lesiones o traumatismos, ¿no? O sea, los golpes, los esguinzas o las fracturas. Pueden dañar los ligamentos, tendones o el cartílago y provoca que rigidez en la articulación que está afectada. También puede ser una enfermedad autoinmune. Condiciones como el lupus o la esclerosis múltiple pueden atacar las articulaciones y el tejido conectivo. Eso causa inflamación, causa rigidez. También el paso del tiempo sobre nosotros, ¿verdad? El envejecimiento. Con el tiempo el cartílago tiende a desgastarse y los tejidos a perder elasticidad, lo cual ya está limitado al movimiento articular. Importante este punto también, porque es otra causa. La inactividad prolongada. Siempre hay que estar en movimiento, ¿eh? Porque la falta de movimiento o un reposo prolongado, más allá de lo que se requiere, puede reducir la flexibilidad y la lubricación de las articulaciones. Esto es lo que aumenta en muchas personas la sensación de rigidez. También puede deberse a condiciones metabóricas que le llamamos. Trastornos como la gota. Pueden provocar la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Eso, claro, genera dolor, inflamación y falta de movimiento. Duele mucho. El clima cuando es frío, cuando es húmedo. En algunas personas, claro. Estas personas experimentan un aumento en la rigidez y el dolor articular. Cuando el ambiente es frío, es húmedo. ¿A qué se debe? Pues posiblemente, ¿no? Debido a cambios en la presión barométrica. Habrá que tener cuidado también con el siguiente punto. Por el sobrepeso o exceso de peso. El exceso de peso genera una carga adicional sobre las articulaciones. Especialmente en las rodillas, en las caderas. Eso puede causar que rigidez, puede causar también desgaste. Claro, vamos a decir más causas porque hay que hacer bien la fórmula, ¿no? La fibromialgia. Es un trastorno crónico que puede provocar dolor muscular y articular generalizado. Y eso es acompañado de rigidez. Especialmente al despertar o después de la inactividad. Las enfermedades infecciosas pueden ser infecciones virales o bacterianas. Como la gripe, incluso, ¿eh? El resfriado. O bien la enfermedad de Lyme. Puede afectar las articulaciones y generar esa rigidez temporal. O puede cronificarse si no la atendemos. El desgaste de cartílago es otra condición que implica, pues, este tipo de padecimiento, ¿no? Cuando hay desgaste de cartílago, que también se le llama condromalacia. Bueno, esta condición implica el desgaste del cartílago en articulaciones, como la rodilla. Eso reduce el amortiguamiento entre huesos y, sí, provoca rigidez, provoca dolor. También las contracturas musculares. La tensión muscular alrededor de las articulaciones puede causar rigidez. Especialmente si los músculos y tendones están tensos. Puede verse a malas posturas o a movimientos repetitivos. Enfermedades degenerativas, recordemos. Trastornos como la espondilosis cervical o la estenosis espinal. Eso afecta a la columna. El sistema nervioso también. Genera que, entonces, rigidez en las articulaciones cercanas. La deshidratación, otro punto. Que es la deficiencia de electrolitos. La falta de agua y minerales esenciales. ¿Cómo cuáles son los esenciales? En este caso, potasio y magnesio. Si están calientes, pues puede provocar rigidez o calambres en los músculos y las articulaciones. ¿Cuáles son esenciales? Potasio y magnesio. ¿Puede ser condiciones hormonales? Otra razón. Las condiciones hormonales. Esos desequilibrios hormonales. Bueno, como los asociados en el hipotiroidismo. Eso nos puede llevar a una rigidez articular y también dolor. Debido a la acumulación de líquidos en los tejidos en este caso. También por ansiedad, por estrés. Ese estrés crónico puede llevar a la tensión muscular que restringe la movilidad articular y genera una sensación de rigidez. En algunas personas que practican deporte, personas entusiastas, pues un uso excesivo o sobreentrenamiento en las actividades físicas, cuando son muy intensas o repetitivas, pueden desgastar las articulaciones y los tejidos circundantes. No hay que exagerar, pues. Porque se genera rigidez o limitación de movimiento cuando se excede uno en el entrenamiento, en el ejercicio. Tiene que ser moderado. Más a cierta edad. Claro, nunca quedarse quieto. Eso sí. Pero bueno, el movimiento cuando se dice, no tiene que ser brusco. No tiene que ser de alto impacto. No tiene que ser con pesas o cosas rudas, ¿no? Simplemente mover. Mover las articulaciones con la natación, el baile, la bicicleta, la caminata. Hasta paseando, ¿no? Pero el movimiento. Un buen hobby que nos permita desplazarnos como la fotografía, ¿no? Urbana. Es un ejemplo que ustedes saben más, ¿no? O a gente que, por ejemplo, le encanta mirar a las aves en el campo, pues, por observarlas camina buena cantidad de pasos. Y eso es, aparte, divertido. Uno tiene que buscar la manera de que sea divertido, sea entretenido, sea productivo el estar en movimiento. Pero sí hay que hacerlo, ¿eh? No se detenga. Bueno, pues, vamos al corte y entonces regresamos con más. Bien, continuamos. Estamos platicando de las articulaciones rígidas, ¿no? Que sí, postran bastante a la persona porque finalmente cada día más se le va limitando el movimiento. Así que ya sus movimientos, pues, son muy pocos. Muy pocos, ¿no? ¿Por qué? Porque se ocasiona un deterioro. Primero es la persona se muestra rígida, espástica. Pero más adelante, pues, ya no puede moverse mucho, queda como engarrotada. Esa es una palabra coloquial que nos muestra en sí cómo el padecimiento nos va atrapando, ¿no? Hasta que de pronto la persona, pues, ya no se mueve. Bien, entonces, hay deterioros. Eso es importante. Hay que atender el padecimiento, hay que resolverlo, porque entonces hay consecuencia. O sea, hay finalmente una cronificación que es más difícil de resolver. Bien, entonces, la rigidez articular puede ocasionar varios deterioros en el cuerpo. También en la calidad de vida. Si va pasando el tiempo y uno va empeorando, tristemente, ¿no? Bueno, hay una reducción y aquí hicimos más reducción del rango de movimiento. Entonces, la rigidez me va a limitar mi capacidad de flexionar, de extender las articulaciones. Me va dificultando los movimientos amplios, naturales. Sí, me voy a robotizar, definitivamente, voy a padecer un títere. Pero bueno, hay solución, hay solución. Siempre y cuando, pues, utilizamos un recurso bueno, un recurso natural, que va a buscar exactamente a través de las acciones terapéuticas que tiene la fórmula con las plantas incluidas, a combatir, ¿verdad?, a desactivar este endiezamiento. Bueno, hay una atrofia muscular también, porque la falta de movimiento en las articulaciones puede llevar a una pérdida de masa, una pérdida de fuerza muscular ahí en la zona afectada. ¿Por qué? Porque los músculos no se están ejercitando lo suficiente. O sea, pérdida de masa, la desvivencia a los músculos, o sea, se va a enflaquecer la articulación. Se va a quedar sin fuerza, porque eso lo otorga, ¿verdad?, los músculos. Entonces, se atrofia. Lo que no se utiliza, pues, se anecrosa, decimos, ¿no? Quiere decir que se va muriendo. Pierde, pues, forma, pierde, pues, masa, o sea, volumen. Hay deformidades articulares, si no resolvemos. En algunos casos de rigidez crónica, el desgaste y la inflamación pueden deformar la articulación, especialmente en condiciones como la artritis reumatoide, se deforma. El desgaste de cartílago, tomando en cuenta, esa fricción continua en la articulación, la que está rígida o está inflamada, acelera el desgaste del cartílago. Este punto es muy importante observarse. O sea, la fricción continua en articulaciones rígidas o inflamadas, aceleran el desgaste del cartílago. Por lo tanto, más pronto llega el dolor y llega la pérdida de amortiguación entre los huesos. Ya suenan hueso con hueso y, por lo tanto, se desgastan, se atrofian, se dañan. También puede ser que la persona llegue a padecer, si no lo atiende, si no lo resuelve, desalineación de las articulaciones. La rigidez puede provocar entonces un mal uso de las articulaciones. Eso me causa una desalineación o, pues, se va aumentando el desgaste en áreas no diseñadas para soportar peso. Aparte, si la persona tiene sobrepeso y desalineado, pues, el daño va a ser más pronto. Ese dolor crónico, ¿no? Esa tensión constante en las articulaciones puede ir avanzando hacia un dolor persistente que afecta la funcionalidad, afecta ya también el bienestar general con ese dolor. Es cuando hay abuso, ¿no?, de analgésicos, pero no resuelven. Nos dan un poquito de disimulo del dolor, pero, pues, ahí sigue la razón, la causa, el por qué sin resolverse. Hay limitación en la movilidad, limitación también en la independencia, ¿no? ¿Qué significa esto? Puede que la dificultad para moverse impacta la capacidad para realizar actividades diarias. Ya no lo voy a poder hacer yo, entonces afecta mi independencia en casos severos. Muy importante todo esto porque a veces no lo vemos venir. Entonces es bueno ya ir analizando cómo resolver, cómo atender. No llevarse a la compura energésico, por supuesto, porque estamos, como quien dice, entreteniéndonos en esto mientras la enfermedad va avanzando. Nos va limitando cada día más. Hay una pérdida de flexibilidad, acuérdese. Esa rigidez prolongada disminuye la elasticidad de los tendones y de los ligamentos. Se aumenta el riesgo de lesiones, el riesgo de caídas. Si la persona se cae muy seguido y ni las manos mete, decimos, es cuando se accidentan de manera fatal. Porque no les ayudan los brazos. No hay elasticidad, no hay reflejos. Cada uno como coloquialmente se dice, como costal de papas, ¿no? Hay cambios en la postura, porque esa rigidez obliga al cuerpo a adoptar ese tipo de posturas raras, antinaturales, para que se compense el dolor. O sea, nos ponemos en una posición rara, extraña, donde aparentemente hay menos dolor, pero nos va deformando. Después vienen los problemas en la columna o los problemas en otra área, según estemos nosotros a adoptar una postura antinatural con tal de sentir un poco de alivio. También se deteriora la calidad de vida. Pues sí, es entendible, ¿no? Que esa rigidez articular afecta mis actividades recreativas, ¿no? O sea, cómo yo me la paso bien, ¿no? Cómo me consiento, cómo me motivo. Esos tiempos para mí, pues, van a ser de padecer. También para mis actividades laborales o sociales, pues hasta me va a dar ansiedad, me va a dar depresión. Sí, en muchos casos, ¿eh? Hay recomendaciones. Tienen que participar, ¿no? También en el padecimiento. Yo siempre invito al paciente a participar haciendo algunos cambios importantes en sus hábitos, ¿no? En sus rutinas. Por ejemplo, ejercicio. Pues sí, en este caso hay que mantenerse en movimiento, hay que realizar actividades de bajo impacto. Se entiende, ¿no? Caminar, nadar, practicar yoga. Se ayuda a fortalecer los músculos alrededor de las articulaciones para mantener mi flexibilidad. Hacer esos ejercicios que le llaman de estiramiento diario. Hay unas rutinas, ¿eh? Que uno puede aprender con una persona, ¿verdad? De algún gimnasio, de alguna amistad. Se llaman ejercicios de estiramiento. Y hacerlo como una rutina diaria. Eso mejora la flexibilidad, reduce la rigidez. Los estiramientos suaves al despertar o después de periodos prolongados de inactividad son muy beneficiosos. Mantener una buena postura también es muy importante. Hay que adoptar posturas adecuadas al estar de pie o al estar sentado. Sí, tener una silla cómoda, ¿no? Que nos mantenga con una posición adecuada y correcta. No todos desparramados, ¿verdad? Sí, es una buena inversión en una silla, en un lugar de trabajo que esté cómodo, que esté a gusto. Porque eso sí es importante, porque ahí se la pasa una vez muchas horas. Mal sentado o agachado así hacia el computador. Eso usted lo puede buscar cómo mejorarlo. Hay que usar zapato adecuado. Eso también es bien importante. Un buen calzado proporciona apoyo y amortiguación. Sí, yo sé que a veces por vanidad o por obligación laboral tienen que usar zapatillas con tacones o cosas así para verse bien, ¿no? Pero en este caso no, esto ya afectó. Ya hay que buscar que el calzado sea muy adecuado para lo que está pasando, ¿no? O sea, que amortigüe bien, que esté cómodo, que esté ancho de abajo, que no tenga punta. Porque si no, imagínese, te voltea con facilidad, se golpea, se cae seguido. Hay que hidratarse adecuadamente, eso también es importante. El agua, aunque usted no lo crea, el agua lubrica las articulaciones y los tejidos. Ayuda a mantener la flexibilidad y evita la rigidez. Habrá que controlar el estrés, claro. Las prácticas de relajación que siempre recomendamos en la meditación y la respiración profunda. Porque cuando uno está tenso, hay tensión muscular, no solamente nerviosa. Entonces cuando uno ya se relaja, se tranquiliza, pues también los músculos se aflojan. Ya no es tan apretados, tan tiesos, tan espásticos. Hay que evitar sobreesfuerzos también, importante. Hay que evitar movimientos repetitivos o excesos de carga en las articulaciones. Porque eso nos puede permitir el desgaste y la tensión. Pues ya la corregimos. Bueno, pues vamos al corte y regresamos con más. No se le olvide proporcionar su correo electrónico cuando solicite su fórmula. Porque pues una vez que ya elaboremos su fórmula, pues se la enviamos. Para que no haya duda, ¿verdad? Para que usted la reciba pronto, no haya tardanza. La mandamos, la enviamos directamente al correo electrónico que usted nos indique. Y así avanzamos más rápido. Bueno, por otro lado, elaboramos una fórmula en el transcurso del programa. Esa fórmula, pues es el tema del día, ¿no? La planta del día. Pero la vamos guardando directamente en nuestra página, esa fórmula que vamos a elaborar. Y bueno, cuando usted requiere alguna fórmula, simplemente ingresa a nuestra página, busca la fórmula que usted requiere para el padecimiento que necesita usted atender. Y incluso puede reenviarle a alguien que no tenga ninguna fórmula. Y usted vea que la necesita, pues se la puede enviar a través de la plataforma, a través de la página. O bien, usted puede adquirir directamente en la tienda en línea, la fórmula que requiere. Y le llega directamente hasta las puertas de su hogar, en cualquier parte de la República. Con la ventaja de que el flete o envío no tiene que pagarlo, es gratuito. Entonces, pues conviene, ¿no? Ingresar a la página. Le voy a dar la dirección para que ingrese. Vaya anotando www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Nuevamente, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Ahí están las fórmulas. Por otro lado, le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas directamente en las plataformas de Spotify, en las plataformas de iVoox. Spotify y iVoox con la voz del ángel de tu salud. Recuerde, la voz del ángel de tu salud ya está en Spotify y también en iVoox. Importante también la comunicación. Usted puede hablarnos, comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de internet. A través de ex, antes Twitter, con arroba la voz y un bajo del ángel. Arroba la voz y un bajo del ángel. También puede ser a través de Facebook. Para comunicarse con nosotros a través de Facebook es el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O puede ver los videos en Instagram con el ángel de tu salud MX. El ángel de tu salud MX. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Vamos tomando en cuenta ese dato muy importante de nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa. La dirección, Ciudad de México, recuerde. La dirección es avenida Tláhuac, número 19, colonia Los Cipres, casi esquina con Hermite Ixtapalapa. A un lado de Cómex. A pocos pasos de la estación del metro Atlalirco, que es la correspondencia de la línea 8 y la línea 12. Alcaldía Ixtapalapa. El teléfono, importante, anótelo. 55 56 32 92 58. 55 56 32 92 58. Donde está el paradero de los microbuses que van a Minerva. Ahí es. Otro dato. Tienda en la Villa, Ciudad de México. La dirección de Tienda en la Villa. Calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica. A una cuadra de la estación del metro es Estación Garrido. Y a una cuadra de la línea del metro. Estación Villa Basílica. Anotamos teléfono 55 15 49 00 61. 55 15 49 00 61. Tienen el pasaje catedral. Esto es en la Ciudad de México. En el Centro Histórico. La ubicación de la tienda del pasaje catedral es República de Guatemala, número 10. Interior, 122. Subiendo primer piso junto al elevador. Del Centro Histórico. Atrás de la Catedral Metropolitana. Teléfono. Anotamos. 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Y el metro que queda cerca ahí es el del Zócalo. Metro Zócalo. Tienda en Chalco. Esto es en el Estado de México. Queda ubicada en la Villa Cuauhtémoc 36. Entre calle Rivapalacia y calle Palma. Frente al Banco HSBC en Chaco de Díaz Covarrubias, Estado de México. Anoté el teléfono por favor. 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. En Texcoco. En Texcoco. En Texcoco tiene Texcoco. Esto es en el Estado de México. La dirección es Nicolás Bravo 214. Nicolás Bravo 214 subiendo primer piso. Colonia Centro. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México. El teléfono 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda en Naucalpan, Estado de México. Ubicada en la Avenida Gustavo Bar número 4A. Avenida Gustavo Bar número 4A en San Bartolo, Naucalpan. En el Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos. El teléfono no se le olvide 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74. Bien, son los datos de nuestros patrocinadores. Bien, momento ya de elaborar la fórmula herbal correspondiente a este día. Es para rigidez articular o articulaciones trabadas. Bueno, los síntomas y signos los mencionamos. Es dificultad para mover las articulaciones con libertad. Sobre todo al despertarse o al estar sentado por mucho tiempo. Dolor que varía de leve intenso y que puede empeorar con el movimiento. Hay hinchazón alrededor de las áreas afectadas. Junto con una sensación de calor o enrojecimiento ahí en la piel circundante. Al mover la articulación pueden escucharse crujidos. Esta rigidez a menudo limita el rango de movimiento. Eso afecta las actividades cotidianas y provoca una sensación de mucha tensión ahí en la zona. Esa es la descripción del padecimiento. Ahora pues vamos a elaborar nuestra fórmula. Anotamos entonces qué plantas vamos a ocupar. Utilizamos germandrina, hierba mora, palo de muerto, pimienta de bejuco, bejuco uvi, cachalogual. Menciono otra vez. Germandrina, hierba mora, palo de muerto, pimienta de bejuco, bejuco uvi, cachalogual. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Pues vamos a tomarla como agua de uso. Ahora los suplementos. Vamos anotando los suplementos. Es glucosamina. Es omega 3. Es aceite de cocodrilo. Y es frángula con treonina. Nuevamente glucosamina, omega 3. Aceite de cocodrilo y frángula con treonina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora el suplemento adicional, el suplemento coadyuvante de la fórmula es el elixir con hongos, shiitake, maitake y linsi. Hongos, shiitake, maitake y linsi. Su clave es un elixir, su clave es la 18-12, no se lo olvide. Clave 18-12. Se toma un vasito dosificador en la mañana para levantarse. Y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total al día dos vasitos dosificadores, uno en la mañana y uno antes de acostarse. Y se toma diariamente. Se toma diariamente. La fórmula está completa. Vamos al corte y regresamos. No se lo olvide marcarme para que le dé su fórmula. Entonces vamos a atender la llamada telefónica con muchísimo gusto. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, este, con Agurelia, pero si eso, oye, la fórmula es para mi hermano. Sí, está bien, dame los datos de tu hermano, ¿qué edad tiene? Mi hermano, este, tiene 71 años. Sí. Y, este, y mide uno, pues, este, ciento. Sí. Ciento diez kilos. Ese es un peso, ciento diez kilos. Y mide uno ochenta. Bueno, uno ochenta, yo lo anoté. No, no te preocupes, estás en confianza. Ahora dime, ¿qué le sucede? ¿Qué tiene? Mire, mi hermano, este, no vive aquí, vive en Estados Unidos y vino, vino para acá a verme, pero que tiene la azúcar, mal controlada, porque ya en Estados Unidos no lo saben controlar. Sí. También tiene presión alta. Sí, presión alta. Tiene líquidos, está muy hinchado de sus pies, del cuerpo, todo el cuerpo está hinchado. Sí. Y, este, y que cree que está sobrepeso. O sea, se puede decir que lo ves. Sí, ¿qué más? Sí, pues, ya pasando de cienso al obeso. Sí, no te preocupes. Mire, yo, yo le agradezco muchísimo, porque yo me he curado con todas sus plantas, y yo quisiera que él se curara también, y por eso le pido de favor. Quisiera un, una, un orientador en Texcoco, a mí me queda cerca, para llevarlo. De verdad, de verdad, es una maravilla. Qué, qué bien, gracias por tu comentario. ¿Qué más tiene tu hermano? Este, pues, ese es lo que más, ese es lo que más, ah, ansiedad. Ah, esa también, por COVID, ¿no? Le dio COVID allá en Estados Unidos, y logró salvarse, pero tiene ansiedad también, todo eso tiene. Bueno, no hay problema, hacemos la fórmula y buscamos una solución a través de la herbolaria. Por favor, doctor, yo le tengo muchísisísima fe a usted y a Dios, y bueno. Bueno, sí, vamos a lograrlo, por supuesto. Vamos anotando que vamos a darle como fórmula, anotamos lo siguiente para él. Sería té huasteco, esa es una. Utilizamos hojas de guayabo. Utilizamos raíz de china, a ver, raíz de china, es muy importante para su caso. Entonces, raíz de china, de acuerdo. Luego, utilizamos genciana, guásima también, lágrimas de San Pedro. Esa es su fórmula, voy a mencionarla otra vez, para estar seguro de lo que anotamos. Té huasteco, hojas de guayabo, raíz de china, genciana, guásima, lágrimas de San Pedro. Vergeamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora, suplementos, utilizamos lo siguiente. Arándano rojo, germen de trigo con vitamina E. Lecitina de soya, cetona de frambuesa. Menciono de nuevo, arándano rojo, germen de trigo con vitamina E. Lecitina de soya, cetona de frambuesa. Estas cápsulas, una de cada una, se las toma antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bueno, atendemos a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Soy la señora Ana María Coria González. Ana María Coria. Sí, adelante, te escucho. Mire, doctor, ya tiene tiempo de que me cansaba yo mucho al caminar. El año pasado me empezó un dolor en el estómago y me dijeron que, me llevaron de emergencia, me dijeron que se me estaba estrangulando una hernia. Me operaron, pero ya allá adentro me dijeron que lo que tenía yo era agua en el pulmón izquierdo y me la sacaron, pero un dolor bien horrible. Sí. Entonces ahorita me hicieron una, no sé cómo se llama ese examen que le meten a una manguera por la boca. Sí, no te preocupes, tú descríbeme. Y a partir de eso yo me sentía muy mal por dentro. Pero eso ya hace ya un año. ¿Qué arrejó como resultados en el examen que te hicieron? Pues nunca me dieron los resultados, doctor, porque se perdieron mis estudios. Bueno, entonces dame tus síntomas para yo indagar de qué se trata lo que tienes, ¿no? ¿Qué más? Me dieron un papel que ahí dice que salí bien de todo porque vienen hasta las fotografías del estómago. Y no dice nada malo, todo dice que negado, negado. Y negativo y negativo. Pero falta ver que tú, ¿qué sientes? ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Qué percibes? Dime. No, pues ahorita nada más lo que me da es el dolor de la gastritis. Ah, gastritis. Y de los pulmones me da mucha comezón. Me da mucha comezón y cuando me llego a rascar me arde. Y me caso mucho al caminar. O sea, ¿te rascas a la altura de los pulmones tú? A los... sí, lo que es de la mitad de la cintura para arriba. Ahí es donde te da comezón y te rascas. Sí, me da comezón y luego después cuando me llego a rascar con un cepillito del finito, me duele y me arde. Ah, bueno. ¿Qué más? Y me canso mucho al caminar. ¿Te cansa mucho? Me canso mucho al caminar. ¿Te falta aire o no? No, no, nada más me canso. Nada más te cansa así ya, ¿no? Bueno, ¿qué más? Y este, también hace como un año, año y medio, empecé a sentir que me temblaban mis manos. Sí. Agarraba yo las cosas y me temblaban mucho. Sí, comprendo. Ahorita también me siguen temblando y las piernas, estoy parada y me tiemblan mucho mis piernas. Bueno, no te mortifiques, te hago tu fórmula. Vamos a utilizar lo siguiente entonces para tu fórmula. Ahora, utilizamos tequiligua, malvarrubia, tira de trompillo, ortiga delgada, goma de traga canto, orégano. O sea, tequiligua, malvarrubia, tira de trompillo, ortiga delgada, goma de traga canto, orégano. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor y te lo tomas antes de cada alimento. Ahora, suplementos. Vamos a utilizar prolina con coral, linaza. Ahora, utilizamos también azíbar, glutamina, mencionamos. Prolina con coral, linaza, azíbar, glutamina. De estas cápsulas, una de cada uno se toman antes de cada alimento. Me le gusta atender, te atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Soy la señora Paz Chávez García. Bien, te escucho. Dime a tus órdenes. Mire, doctor, usted me dio una fórmula para mi cirrosis hace como cuatro o cinco años. ¿Ya tiene tiempo? Sí. Pues la libraste, ¿no? Sí, tengo cirrosis. Gracias a Dios. Pero, ¿qué cree que ahora me dijeron? Tengo la ciática muy inflamada. Ah, sí. Ya no puedo caminar bien. Entonces, también me dijeron que ya tengo mi columna desviada y una vértebra se me está saliendo. Sí. Entonces, ya tampoco puedo moverme mucho. Sí. Y ese es mi problema, mi preocupación. Bueno. Y me están saliendo, bueno, muy seguido las petequias. Y usted me había dado la rosa de castilla, pero ¿qué cree que ahora ya no me ha hecho la rosa de castilla? Sí, te tengo que hacer una fórmula de nuevo. Ay, sí, ¿por qué? Con gusto. Por favor, Dios me lo cuide mucho. Igual a ti y a todos. Y a cángel también. Qué amable eres, mujer. ¿Qué edad tienes? Tengo 73 años. ¿Cuánto pesas? Peso 58 kilos y mido 1.51. Bueno, te hago tu fórmula, no te mortifiques. Salimos adelante como siempre. Vamos a elaborar ya la formulación. En este caso sería tequicapú, cabezona de río, magnolia silvestre, menta blanca, raíz de caña de azúcar, aceitilla. Menciono de nuevo, tequicapú, cabezona de río, magnolia silvestre, menta blanca, raíz de caña de azúcar, aceitilla. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua. 10 minutos de hervor y se toma como agua de uso, es correcto, agua de uso. Vamos con suplementos, utilizamos luteína, gaba, chondroitina, carnitina. Repito otra vez, lecitina, no, luteína, hay que corregir ahí. Luteína es la primera, gaba, chondroitina, carnitina. Bien, estas cápsulas vamos a utilizar una de cada una y la vamos a tomar antes de cada alimento, recuérdalo, antes de cada alimento. Bien, estuvimos platicando entonces acerca de, pues, articulaciones tiesas, ¿no? No, endurecidas, sin movimiento y, bueno, pues, estoy hablando de unas recomendaciones, ¿verdad? Importante también es dormir en la posición adecuada, o sea, usar almohadas que nos brinden un soporte adecuado para la cabeza y el cuello. Hay que evitar esas posiciones que puedan tensar las articulaciones durante el sueño. Bueno, hay que evitar el alcohol, el tabaco, o sea, las adicciones, ¿no? Y los arrejos también, eso sí. Hay que mantener una mentalidad positiva. La salud mental y el emocional impacta la percepción del dolor y la movilidad. Por eso hay que estar siempre positivo, porque salimos adelante, sin duda, no hay que dudarlo. Atendemos bien el padecimiento y nos libramos de él. Ya nos vamos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por su compañía también. Muy importante su compañía. Bueno, tuvimos invitado, pero, pues, nos damos gracias a nosotros mismos, ¿no? Con una frase anónima, dentro de cada uno de nosotros yace un universo de posibilidades aún por descubrir. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. ¡Gracias!